El reporte preliminar del hecho refiere que el presunto autor material del hecho punible sancionable, al ser entrevistado por nuestros investigadores, confesó que luego de haber dejado a su pareja en la casa, fue a recoger a la menor y la llevó al referido afluente, donde procedió a violarla sexualmente, pero que tras cometer ese delito, la menor amenazó con denunciarlo y de inmediato la golpeó varias veces con una piedra hasta ocasionarle la muerte. Informamos que el prevenido está siendo sometido al proceso que establece la ley 76-02, Código Procesal Penal. En otro hecho, la policía informó que fueron localizados en Neiva dos adolescentes discapacitados reportados como desaparecidos. Los adolescentes de 16 y 17 años, respectivamente, fueron entregados a la Procuraduría General de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes.